Bueno, después de mucho tiempo estamos aquí de vuelta en MyClub Y vamos a hacer un ball opening, ¿vale? Vamos a hacer un ball opening hoy Con varias bolas de plata que tengo por ahí Varios premium agent Puede que abra alguno del equipo destacado de esta semana Que es el Salke, ¿vale? Y bueno, pues sin más, os voy a enseñar mi plantilla, ¿vale? Además ahora, me gustó una cosa, ¿no? Que he metido fotos en los jugadores de leyenda, ¿no? Y es bastante... bueno... Es mejor, ¿no? Digamos, ¿no? Mejor así ver una foto animada como la de los jugadores estos especiales Que, bueno, pues una normal Sabéis que tengo a Cafú y tengo a Maradona Y bueno, por ahí veis los jugadores que tengo Por aquí podéis ver un poco todo Este Romario ha sucedido, ¿vale? Y sin más, vamos a abrir, ¿vale? Vamos a abrir porque tengo bastantes bolas para abrir hoy Y además, esta semana tenemos un representante... La semana pasada tuvimos de leyendas de la liga o no sé qué No he abri ninguno, ¿vale? De este Speed Stars no voy a abrir ninguno Pero lo que hay es un evento de Denilson Y leyendas de Sao Paulo, ¿vale? Que nos garantiza un jugador oro o negro, ¿vale? Por lo visto van a repartir 6 De momento tengo uno, que es el del día de hoy, ¿vale? Van a dar por inicios de sesión Y bueno, cuando acumuleo 6 Puede ser que la semana que viene pues tengáis otro ball opening Y habrá todos los jugadores estos ¿Qué es lo que nos trae este Denilson? Que no vamos a ver hoy Nos trae varias leyendas de Sao Paulo Nos trae a Denilson Pero es que, tío, yo no entiendo esto, tío Si me sacas ahora leyenda Yo entiendo que Rota y Rai Pues no son super leyendas, ¿no? Pero, tío, no sé Si me vas a sacar leyendas Pues sácame las Rota, ¿no? Sácame las tetadas, tío Me vas a sacar una leyenda Denilson de 83 y media Entiendo que Denilson No ha sido una super leyenda, ¿no? Pero, joder Si lo estás llamando aquí leyenda Y tiene después Fabinho más media Pues no sé, tío Se me queda un poco así Corto, ¿no? De Lugano ya ni hablamos, ¿no? 81 de media y es leyenda también Pero bueno, como veis aquí Son jugadores todos brasileños Y como mínimo Tenemos bola dorada Pero como digo, esto lo veremos la semana que viene Por aquí veis Todas las bolas de plata que tengo Tengo 3, 4 Tengo 4 de plata Tengo además 6 Premium Allian Vale, que aquí vienen 3 jugadores Y sin más Vamos a comenzar También están por ahí los jugadores del equipo de la semana Bueno, bueno Equipo de la semana Lo estoy llamando aquí un poco a buen FIFA Bueno, a ver No es el equipo de la semana Es los jugadores destacados, ¿no? Está por ahí Aguamillán Está Piqué Pero no creo que toque mucha cosa Además tenemos el representante de jugadores destacados El Salke Y ahí sí puede ser que abramos alguna Porque son todas las negras Nos vamos con el primero, Rusia Nos vamos al equipo este, CSK No, solo como tipo de Moscú Y es Denisov Igor Denisov Lo de Igor me lo he inventado Pero sí, puede ser que sea Igor Denisov No lo sé 71 de media A nivel 1 A nivel 1, ¿vale? A nivel 30 Pues no sé qué tendrá Pero Tampoco te creas que Que es demasiado No, no te creas A ver, podemos verlo esto en algún lado Recuerdo que se podía ver en algún sitio Los atributos del jugador a nivel 30 Pero Bueno, da igual Denisov Podría haber sido mejor Bastante mejor Vamos con el siguiente Tenemos más bolas de plata Y digo bolas de plata Veis que puede tocar oro Y puede tocar negra, ¿vale? Pero Lo más probable es que toque plata Ya nos ha tocado una plata Y lo más probable es que en las 4 Igual hay una que no es plata ¿Vale? Pero Es muy probable que todas sean plata Vamos con el segundo, ¿vale? En primeros ha ido la viga rusa Peta una liga así importante Argentina En Argentina va a ser plata Pero vamos Seguro Ni de coño nos van a dar una goleadora en Argentina Ahí está De hecho Tiene que haber pocas Tiene que haber pocas Este, si no me equivoco Es Lautaro Martínez Cuarta Este es Martínez Cuarta, tío Lo tuvimos el año pasado A la Superliga Latinoamericana con River Y bueno, pues aquí está No sé No recuerdo si se llamaba Lautaro, tío No lo sé Vamos con el siguiente Bueno, ha tocado dos plata ¿Vamos a por la tercera o qué? Mira, por mí yo no iría por la tercera Pero claro, es evidente que sí Que la tercera va a caer Es evidente, ¿vale? Es evidente Aunque yo no lo quiera Es evidente que la tercera plata va a caer Mike Lab ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a la liga italiana Nos vamos al Calcio ¿Dónde podría salir Cristiano? ¡Oh! ¡Que suena negra! ¡Que es el Milán! ¡Que es Higuaín! ¡Es el Pipa! Bueno, 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 bueno ¡Ojo! Porque nos llevamos al Pipa y Higuaín Aquí de gratis Madre mía No lo esperaba Digo de coña Puede ser Cristiano Y sale bola negra Tío Tendría que haber sido Cristiano, tío Tendría que haber sido Cristiano ¡Joder! Madre mía Bueno, tenemos al Pipa y Higuaín 80 de media lo tenemos aquí Brutal, ¿eh? En serio, brutal Brutal Higuaín, tío Brutal No lo esperaba para nada, tío Para nada Bueno, tiene 80 de media Nivel 1, como digo Es un nivel normal Digamos que es el 30 Y... Y ojo Ojo con este Higuaín, ¿eh? Ojo con este Higuaín Le voy a dar uso, ¿eh? Vamos Le voy a dar uso seguro Tengo a Maradona por ahí Pero Maradona se puede tirar a una banda Ya sabes que también influye mucho El estado de forma del jugador En la vida real Así que Higuaín Seguro que va a ser importante En mi equipo a partir de ahora Higuaín, tío Para nada esperaba yo una bola negra En estos de Silver Plus Que es Silver mínimo, ¿no? Al fin y al cabo Bueno, pues nada, tío Pues ha salido Higuaín Vamos a por la siguiente, ¿no? Vamos a por el último Y ya Dame todas las platas que quieras, ¿eh? Dame todas las platas que quieras Porque me ha salido Higuaín Es que me ha salido Higuaín, ¿sabes? Es que... Tampoco nos podemos quejar Mira, aquí está Higuaín a nivel 30 Que tiene 88 de media, ¿vale? Bastante... Bastante bien Pocos hay por encima de Higuaín, ¿eh? Pocos... Poquitos jugadores hay por encima de Higuaín Vamos a ir a... Le he dado otra vez a Interesa Mira, ya que me he metido aquí Vamos a ver en qué puesto está Higuaín Veis ahí arriba la lista de jugadores Higuaín es el número 20 Y empatado en media con el 19 Que es Piqué Así que no hay muchos jugadores Mejores que Higuaín dentro de juego Así que... Bueno, nos tenemos que alegrar Nos tenemos que alegrar, tío Vamos con el siguiente Silver Plus Y después de Higuaín Pues no sé si... Yo creo un oro, ¿no? Un oro... Uf... 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 Aquí... Aquí oros pocos Aquí oros pocos Que nos hemos venido a Turquía No, aquí oros pocos, tío Bueno, a ver Algún oro habrá en Turquía, ¿no? Traorista, claro Que no es uno de ellos, ¿no? Ya lo estamos viendo 66 y media No sé cuánto tendrá Ni el 30 Pero vamos que... Que está flojísimo Mejora de familiaridad Muy bien, perfecto Bueno, pues sin más Nos vamos a ir a por el siguiente Nos vamos a ir a por el siguiente representante, ¿no? Tenemos ahí los Premium Allent Y tenemos 6 Tenemos 6, ¿vale? Tenemos 6 Y vamos a empezar En estos No se lo dan a nivel 30 Cosa bastante mejor que a nivel 1 Y además vienen 3 jugadores Las probabilidades Creo que son prácticamente las mismas que el otro, ¿eh? Y nos vamos a la Liga Italiana otra vez Hombre, si ahora es Cristiano Ya sería una sacada, ¿eh? No es Cristiano Pero es Bola Dorada, oye Bola Dorada, Zurdo, de Atalanta, Illyfix Bueno 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 Illyfix Sería... Sería bueno que tocase otra Dorada adentro Porque puede venir otro jugador Bien Elionuzi, venga Es una mierda, pero Es otra Bola Dorada, ¿vale? Es otra Bola Dorada Bueno, espérate Elionuzi, velocidad 83 Mira Un poquillo más de velocidad No te habría venido nada mal Y también tenemos por aquí a Benassi Dos jugadores de la Serie En esta tirada también Guayín De la Serie Joder, está fuerte la Serie En este vídeo, tío Si está fuerte la Serie Podría venir Cristiano, ¿no? Digo yo, ¿eh? Digo yo Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente De nuevo viene entre jugadores Y de nuevo a la Liga Italiana No, nos vamos a la Liga Española Oye, pues en la Liga Española Pues tenemos por ahí a Messi, ¿no? Oye, ¿qué tal un Messi? No 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 Tres platas no, tío Tres platas no Morales Tres platas, tío Tres platas, en serio Esa que equipación del Levante es ¿Es esa la segunda equipación del Levante? Porque Evidentemente la primera no es Bueno, ni idea Tampoco nos vamos aquí a preocupar ahora Esa es la primera Esa es la tercera equipación del Levante Morales En serio Tres platas Tres platas, tío Antes muy bien ahí Con dos oros y tal Pero ahora tres platas ya Bajamos, bajamos el nivel, ¿eh? Bajamos el nivel De momento lo mejor y guay En uno de plata En uno de Silver Plus Vamos con otro Vamos con otro de estos Premium Giant Y nos vamos a la Liga Brasileña Madre mía, Brasil En Brasil no vamos a encontrar nada No vamos a encontrar nada Mira, dame Rodrigo Mira, es voladorada en Brasil Tiene que haber pocas, ¿eh? De Arrascaeta De Arrascaeta el Uruguayo De Cruzeiro Bueno Por lo menos es voladorada, oye Tampoco nos vamos a quejar ahora por todo De Arrascaeta Tenemos por aquella Sidney Tenemos a Bertoli Poquita cosa Poquita cosa ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya que se iba a la Liga Brasileña Me podría haber dado a Rodrigo La verdad Ese sí que me habría gustado bastante más Vamos con el siguiente De nuevo Premium Giant No sé si quedan tres o dos No lo sé Vamos a abrir este Y vamos a ver a dónde nos vamos, tío Mándame a la Premier o algo, tío Mándame a la Premier Y me manda a la Premier Bien, bien Y ahora Dame algún jugador top de la Premier Que no hay pocos Bueno Bueno Johansen Hombre, Johansen lo conocemos El Voco Carrera Tratamundos De Fulham Sí Duffy Y Celeste New No, pues Está muy bien Está Está muy bien Quedando Quedando Vale Este ha salido triple plata Pero no os preocupéis Pueden salir más oros Pueden salir incluso Otra bola negra Sería maravilloso Si salís una bola negra Porque aquí en el Premier League todavía no me han salido ninguna, creo Nos vamos a España Nos vamos a la Liga Española de nuevo Ah, Messi, tío Un Messi Un Suárez Un Benzema Otras tres platas, tío Otras tres platas, tío Del Valencia Wals Otras tres platas, tío Wals, qué media tiene Joder, Wals No es oro por muy poco Pero no es oro No es oro La cuestión es que no es oro Tenemos también a Toño A Levante Y a Klaus Team Klaus Creo que es ese Pues Pues muy bien, oye Pues muy bien Pues nos queda la última, eh Nos queda la última Y puede ser que ahora tiremos De una de Salke Puede ser que ahora tiremos De una de Salke Pero vamos a abrir La última El último Premium Agent Y dependiendo de lo que salga Abriremos una de Salke O no ¿Tú ves? Resto del mundo Creo que esto es Resto del mundo Resto del mundo ¿Oro? ¿Zurdo? Del Everkusen Wendell Bueno Bueno Ni tan mal, eh Ni tan mal, eh Porque de la lateral izquierda Tengo a Carvajal Bueno Bueno Podría haber sido peor Tenemos también a Lucas Evangelista Y tenemos también a Pedro León Jugador de Leibar Ahí está Bueno No ha estado mal la última No ha estado mal la última ¿Qué podríamos hacer ahora? Vamos a abrir uno de Salke, tío Vamos a abrir uno de Salke Y sinceramente Estoy viendo que Como que Como que Konami está sacando Muchos equipos, ¿no? Ha sacado el Arsenal Ha sacado el Liverpool Ha sacado ya al Barça Ha sacado el Mónaco Al Inter Creo que también ha sacado Al Milán Ha sacado muchísimos equipos ya Konami Y yo no sé qué van a hacer En la segunda parte del año Digamos, ¿no? Si dividimos Lo que es PES 2019 En dos etapas La primera está ya Casi consumida, ¿no? La primera de seis meses Está casi consumida ¿Qué equipos van a sacar en la segunda? No lo sé Igual repiten equipos Yo creo que sí Yo creo que van a repetir equipos Porque se están acabando los equipos buenos En fin Vamos a ver qué tenemos aquí ¿Vale? Vamos a ver qué tenemos aquí Tenemos jugadores interesantes Tenemos a Embolo Embolo es un jugador mítico de modo carrera Muchísimo potencial este jugador Y eso del potencial aquí en MyClub Hay que decir que también se aplica, ¿no? Tiene un máximo de nivel 63, por ejemplo Si nos vamos a Naldo Que tiene 36 años Pues tiene 9 niveles más Embolo tiene 33 niveles más Así que es verdad Que también tiene 6 puntos menos de media Pero bueno, puede tener un muy buen crecimiento Embolo Y es un jugador increíble 95 de velocidad Firmo Embolo, ¿eh? Y eso que es el peor Firmo Embolo siendo el peor Tenemos después a McKinney 20 años También un jugador bastante joven Y este, sinceramente Defensa como va 76 Hombre, me gustaría que fuese un poco más defensivo Pero bueno No tiene mala pinta Tenemos a Bruce Thaler Que no tiene mala velocidad 86 Tiene buena Muy buena finalización 90 Embolo tiene 82 Puede ser interesante, ¿vale? Puede ser bastante interesante Tiene además, mira 4 de pie malo, ¿no? Perfecto Bruce Galler Tenemos a Ventale Aquí, 24 años Potencia de tiro 86 No es demasiado rápido Tampoco es demasiado defensivo Bueno, Ventale Un centrocampista más ofensivo Pero es que ya tengo Muchos centrocampistas ofensivos Y me hace falta Uno defensivo, tío Harit Muchísima velocidad Mucha fuerza explosiva Muy buen regate Media punta Un gran media punta Caliguri Interior derecho Se podría llegar a utilizar Se podría llegar a utilizar De lateral Tiene muy buena velocidad también Defensa muy baja Caliguri Joder, a mí me suena Caliguri Que ha jugado de lateral Esto en FIFA Creo que tiene Un if de carrilero Joder Y tiene 55 de defensa Pues no, no se puede utilizar De lateral Aquí tenemos a Farman Como portero Tengo muchos porteros De verdad El único jugador Que no quiero es Farman Y después Naldo Que Naldo es una bestia 99 de potencia De tiro Naldo ¿En serio? Tiene 99 de potencia De tiro Naldo Tiene 98 de cabeza Y 95 de defensa Y 94 de contacto físico Dame a Naldo Por favor Quiero a Naldo Vale, el mejor es Naldo Y si me das a Naldo No me voy a quejar ¿Te firmo uno en bolo? Sí Realmente de los de ataque Te firmo a cualquiera Es que el único Es que realmente Lo único que no quiero es Farman No me des a Farman ¿Vale? Por favor Konami Por favor Konami No me des a Farman ¿Vale? Es lo único que pido No me des a Farman No me he fijado en las piernas De los jugadores A ver si son diestros o zurdos Pero bueno De verdad Lo único que no quiero Es que sea portero No es portero Vale, es diestro No es portero ¿Vale? Con eso Ya lo firmo No es Naldo Burst Galer quizá Sí Bueno Burst Thaler No sé No me sé el nombre de este jugador Burst Thaler Bueno Hemos conseguido Voy a Iwain Es una realidad Pero bueno Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Es un jugador que Podremos utilizar Por supuesto Oye Pues me han entrado ganas De abrir otro Porque no sé cuál va a ser El siguiente equipo que saquen Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro Y a ver si sale Naldo Ojo Firma Naldo Firma Naldo Tío Firma Naldo ¿Vosotros firmáis a Naldo? Pues no lo sé No sé Dejadlo en comentarios ¿Firmabais a Naldo? Bueno Hay que decir que es el mejor ¿No? Zurdo Zurdo Por el color de piel No es Naldo No, no es Naldo Es Zurdo Ventalef Es Ventalef Hostia tío Pues me han entrado ganas De conseguir a Naldo Voy a intentar conseguir a Naldo Y es que al final Es lo que digo No sé cuál va a ser El siguiente equipo No sé si el siguiente equipo Va a ser mejor que este Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Es que además aquí Nos garantiza que Todos los que van a sacar Van a ser negros Y hemos visto Los números De los jugadores Y tal Y son jugadores La verdad La mayoría de ellos De calidad En bonus Un jugador muy joven Que puede subir muchísimo No me des a Farman Dame a Naldo No me vas a dar a Naldo No me digas que es Ventalef No me digas No tío Otra vez Otra vez repetidos Tío Ya me pasó con el Barça Tío No en serio Konami en serio Konami 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 ¿Qué haces tío? Konami Joder Estos jugadores No te deberían de tocar repetidos Pues nada Me toca Ventalef repetido Me toca Ventalef repetido ¿Qué vamos a hacer con este Ventalef? Pues lo vamos a convertir en entrenador A ver Ventalef Ah que al Martínez este También lo tengo repetido Tengo uno a nivel 1 Y este a nivel 30 Joder Esto no lo sabía ¿Sabes? Como para saber los repetidos Que tengo de plata Vamos a coger a este jugador ¿Qué puedo hacer con él? Hola ¿Qué puedo hacer con él? Bueno da igual Lo que voy a hacer es convertir A estos jugadores en entrenadores ¿Vale? Y ya está tío Los convertiré en entrenadores Se los daré al otro Y ya está Los subiré de nivel Y fuera En fin Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Hemos abierto Bueno al final Hemos abierto los 3 jugadores destacados De Salke ¿Vale? Que es el límite Que podemos abrir Hemos abierto Variamos las de plata Hemos abierto Premium Agents 6 Premium Agents Hemos conseguido a Higuaín Y hemos conseguido A Ventalef dos veces Y a Y al delantero Baurustale No sé cómo se llama En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Tendréis un vídeo Con los representantes De Danielson Seguramente Y más cosas de MyClubs Espero en un futuro En el canal Adiós ¡Suscríbete al canal!